Duele no temerte, pero seguro duele más perderte No soy como el resto de la gente Aléjate de mí si así lo quieres Suéltame despacio, olvídate de mí, soy un fracaso Extrañame y recuerda que a mi lado Serán más días grises que días claros Ya no tengo razón para volver a amar Déjame bailar con la soledad Nadie quiere saber si puedes volar en la oscuridad Esta vez soy yo quien no quiere dejarte Y sin embargo tengo que aceptar que medio corazón no puede amarte Cuando llegas tú con tu luz a ilusionarme Muero despacio y duele la tristeza que algún día me quitaste Quién iba a pensarlo, no siempre puede ser como planeamos El tiempo se nos fue sin preguntarnos Es demasiado tarde para salvarnos Ya no tengo razón para volver a amar Déjame bailar con la soledad Déjame bailar con la soledad Nadie quiere saber si puedes volar en la oscuridad Esta vez soy yo quien no quiero dejarte Esta vez soy yo quien no quiere dejarte Y sin embargo tengo que aceptar que medio corazón no puede amarte Cómo llegas tú con tu luz a ilusionarme Cuero despacio y vuelve la tristeza que algún día me quitaste Esta vez soy yo quien no quiere dejarte Y sin embargo tengo que aceptar Que medio corazón no puede amarte Cómo llegas tú con tu luz a ilusionarme Muero despacio y vuelve la tristeza que algún día me quitaste